Hola, mi nombre es Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote. La señorita Diana, le va a dar la tradicional mordida a su pastel. A ver, ayúdame a contar y dice, haga una, hagas dos y hagas... ¿sin mordida? No, que le muerda, si no, no se vale. Si no se ensucia, no se vale. A ver, a la cuenta de tres y dice, haga una, a las dos y a las tres. Fuerte el aplauso para la festejada que le acaba de morder a su pastel. Ahora en compañía de los padrinos de pastel, le van a dar la primer partida. A ver, entre los tres tomen el cuchillo. Entre los tres tomen el cuchillo, por favor, para que le den la primer partida y posteriormente ya se ha repartido ese rico pastel. Una servilleta, si alguien puede proporcionar una servilleta a la quinceañera, por favor. Ya está lista para la primer partida. A ver, los padrinos, uno de cada lado de la quinceañera. Uno de cada lado, uno de cada lado, por favor. Eso. Ahora sí, entre los tres tomen el cuchillo, por favor. Y desde arriba hasta abajo, la primer partida al pastel. Y dice, a la una, a las dos y a las tres. Fuerte los aplausos para la quinceañera y para los padrinos de pastel. Ahorita la vamos a probar. La foto, miren allá, la foto, la foto, la foto, allá, miren. Y una vez aprovechamos para hacer la segunda llamada, segunda llamada para el vals. Allá, 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 allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!